Al chavismo le queda poca gente, y esta vez no nos referimos a los resultados declarados por el ente electoral ni a los números que la oposición ha publicado. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. A muchos sorprendió que, luego de que el CNE dijera que el ganador de las elecciones era Nicolás Maduro, en los alrededores del Palacio Presidencial no hubo celebración. Es que ni el público que acompañó al mandatario estaba feliz de recibir la noticia. Se veían caras largas, de asombro ante el resultado. Al día siguiente, Caracas amaneció en silencio sepulcral. Había como una especie de duelo, pero duró pocas horas. En la capital, las protestas empezaron en Petare y Katia, dos zonas populares distantes entre sí, pero que tienen algo en común. Vive mucha gente pobre, y las zonas se consideraban bastiones chavistas. Lo mismo ocurrió en gran parte del interior del país. Muchos habitantes de sectores humildes pasaron de la esperanza de un cambio político a la indignación, demostrada en cierre de calles, quema de basura y cauchos, fuertes protestas y estruendos de ollas vacías. Gritaban que hubo fraude y que les robaron las elecciones. Los videos de reclamos se multiplicaron en redes sociales desde todas partes del país. La gente comenzó a salir de sus casas, a bajar de los cerros, y de manera voluntaria tomaron las calles. Se unieron las clases menos favorecidas con la clase media para exigir transparencia al poder electoral. Las protestas tuvieron un efecto bola de nieve y se extendieron de polo a polo. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó entre el 29 y el 31 de julio, 564 protestas en todo el país. En esos días, varios manifestantes tumbaron cinco estatuas de Hugo Chávez en distintas partes del país. Como analizó la vida de Nos, las protestas capaz no solo se debían a la rabia, sino que mostraban una definitiva ruptura con este modelo político. Es sorprendente porque mucha gente que llegó a ser seguidor de Nicolás Maduro votó a favor de Edmundo González. O sea, esa es casi la evidencia más grande de que el actual mandatario perdió conexión y empatía con quien consideraba era su pueblo y su voto duro. Algunos testigos electorales de Nicolás Maduro tienen dudas sobre el proceso electoral. Dos, dijeron a la vida de Nos que les mandaron a borrar evidencias de la jornada electoral, que si querían votaran las actas y les prohibieron hablar de las elecciones. Una de esas testigos del partido de gobierno afirma que es chavista, pero no tramposa. Se pregunta por qué si ganaron. Desde el partido les reclaman lealtad y los amenazan con los documentos de los apartamentos que recibieron a través de un programa estatal de la gestión chavista. La testigo oficialista de La Guaira se pregunta cómo ganó Maduro si en ese estado, que siempre arrasaba el gobierno, la oposición los arropó y salió victoriosa. Pide que se respeten los votos y confiesa que no quiere vivir en una dictadura. En Bolívar, al sur de Venezuela, otra militante del PSUV y líder comunitaria, que dice ser chavista, pero no madurista, exige al Consejo Nacional Electoral que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales. Algunos que votaron por Maduro también mantienen la esperanza, al igual que los opositores, en que se haga justicia. La reacción de los barrios, que muy rápido fue neutralizada con centenas de detenciones y 24 asesinatos, sumado a algunos testimonios de militantes chavistas que participaron en el proceso electoral, muestran cómo Nicolás Maduro y su entorno cercano están desconectados de la realidad de los venezolanos, y de cómo han perdido el apoyo, incluso dentro de sus propias filas. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.